Con la cara de Faustino y los nervios del chorizo blanco La puta Germen, hijos de puta Yo, metido entre la ruina Buscando el pan del día a día Cuidando a mi familia Tirao en la esquina Lea el Corán, primo, pa' que aprendas de esta vida Horas perdidas, buscando otra salida De escapar del barco donde navegan sus mentiras Yo, les pongo dos en fila I love Drink Monster, una forma de vida Se galas me cuida, puedo ganar mis partidas Yo sí sé que soy y nunca doy la venganza por perdidas Como un man humano, viviendo en trance Entrando en trance con el ponzo en el túnel del carry Allahu Akbar, les abukmat Rah, sah, bas, lisatomahak Eitaid, lesinta said Mamá hay masari, basan alisat nifgir Con el corazón a tres mil, como el Fiat de Carmelo Amansando conejos, sin truco, con tres dedos En serio, cumpliendo la vida del podrío O del barato, oye, como quieras verlo Esto es pa' creerlo Toma pula y rula Vamos separándote, mierma, como fula Tu mierda me la suda, puta más eso que ladra Este follo sin piedad, como el mar a guarra A mí nadie me llama guarra, te pasaste Cállate guarra, come hasta que te artes Genus de Venus a Marte, prohibido amarte Aquí con Robiño en la segunda parte Mis napias arden, niñato a lo París Bajando gris armarín, sí, a lo Adri de Tranquis No hace falta que te lo vuelva a repetir Trescientas mil veces más No me saquen, déjenme pa' aquí Cerrado en las seis y cuarto Viviendo como Lelo Tocándome la chola Dame bola que las meto a pelo Por las cuadras y con suelos Todavía voy a la salida del colegio A por mis caramelos Espero que ellas controlen sus celos Si ya hay más de mil fotocopias de mi flow Ellas por celos Me las vela Te hago la prueba del pañuelo Si cuela te invito a una copa contra el hielo No aceptes placebos No, no macebos Mis huevos en tu boca Y luego pagas lo que debo Llevo una hostia y este pueste que me embarca Seguir mi vicio Tienes juicio a jugar bien mis cartas A trancas y barrancas En un rato me presento con estas ojeras Y las fosas blancas Misión saltar la banca Pa' salir del hoy hoy Buscar otro punto de apoyo Donde hacer palanca Tú con tus payos mirando como se gritan Escuchando al caneguita En un sainca después de picar la roca Estando con ella después de hablar con la otra Vida puta como deuda Dime que coño buscas en el desierto sin agua Los pongo al trote como yegua No me cuentes todo tu cuento porque no me creo nada niño Mis manos huelen a su coño Y yo dando donde duele Con verdades como puños Con mis fieles como perros de tant años Me ando en tus flores hasta que llegue el otoño Porque sigo a mi aire En mi burbuja como trailer Dando vueltas como un trompo Dando trompos con un trailer cerda Somos la germen con la nostra y mis estragos Tengo a sus mierdas Comiendo la mierda que tengo